Disculpa, ¿no tendrás una moneda que me puedas ayudar para llevar a mi perrito a la veterinaria? Pues la verdad ahorita no tengo, pero... Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ¿no tendrá una moneda que me pueda ayudar para llevar a mi perrito al veterinario? No, 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 no traigo. Hola, ¿qué tal señora? Buenas tardes. Disculpa, ¿no tendrá una moneda que me pueda ayudar para llevar a mi perrito al veterinario? ¿Qué es eso, señorita? Ay, fíjese que acaba de tener un accidente, pero no tengo nada de dinero para llevarla, que me la revisen. ¿Cómo estás? No, no, no es mucha molestia. No, 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 tómalos, es para que sirvan. Sí los voy a tomar, de verdad, muchas, muchas gracias. ¿Sabes? Dígame. Mira, yo vivo aquí como a dos cuadritas. Si tú te vas aquí derecho, enseguida hay una veterinario. Ok. Y a alguien conozca. Ok. Hago un sitio de ayudarte, no lo sé, que estoy asomando la comida. Llega y pregunta, es decir, ¿la pueden atender? Que vas de parte de Susy. Dile, Susy, la de la carnicería. Susy. Y si hay algo más que pagar, yo los pago. O sea, que la atiendan, que no esté sufriendo. Muchas gracias, de verdad. No, no, no tienes que agradecer. Le puedo hacer una pregunta, ¿por qué decidió ayudarme? Bueno, no, no me gusta que sufran los perritos. ¿Sabes? Yo tenía un perrito, hace mucho tiempo. Un perrito que yo como mamá. Se llamaba Rocky. Ay, mire, qué bonito nombre. Ay, pero ya estaba pasando en ese momento. Porque se pasó en el corazón con mi familia. Sí. Y lamentablemente me sorprendió. Sí. Ay, mire. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Le voy a pasar este. Mire, deténganlo. No, no, no. De verdad. Para que lleves a tu mamita que la tiendas. Mire, recibanme los. Le voy a contar algo. Espero no me lo vaya a tomar a mal o se me vaya a molestar. Mire, la verdad es que yo estoy haciendo un experimento social. Sí, mire, la verdad es que ella no tiene nada. Gracias a Dios no tiene nada. Sí, ella no se ha asustado. La verdad sí me ha asustado. Ah, le pido una disculpa. Le pido una disculpa de todo corazón. Pero sí, estamos buscando personas que tengan empatía para ayudar al prójimo. Ay, a mí me encanta la sanidad. ¿Cómo se llama tu perrita? Carlota. Sí, se llama Carlota. Qué bueno que estás bien, Carlota. Qué hermosa. Me da gusto. Sí, pero mire, le cuento que también parte, bueno, en este experimento me he dado cuenta que hay personas que pues no les es tan fácil ayudar. Incluso llegué a veterinarias y me corrieron porque no tenía la economía para pagar lo que les estaba pidiendo. Pero esto era un experimento donde yo estaba seguro que iba a encontrar una persona buena que decidiera ayudarme. Y le pido una disculpa si por ahí moví algún tema sensible con lo de su perrito. Me imagino que su familia fue muy difícil, la pérdida del perrito, me imagino, ¿verdad? No tengo su miedo. Mi esposo me abandonó. Ay, ¿cómo cree? No, no, no. Me abandonó por mi adulta. ¿Por qué no podía tener un hijo? No me diga eso. Pero mire, véalo por el lado bueno. Dios sabe por qué hace las cosas y Él se la pierde a usted. Él se pierde de tener una gran mujer a su lado, ese corazón tan grande que usted tiene para ayudar a las personas. Y, pues, qué pena que Él se lo haya perdido, ¿no? Pero, pues, mire, me imagino que usted está un poco mejor sin Él, ¿verdad? Ahorita yo estoy sola, ya no está bien. Es mi esposo, pero ahora yo tengo una mujer. Ay, mire, qué padre. ¿Sabes? Tengo siete perritos. Ándale. No, pues, sí tiene bastantes perritos, ¿verdad? Ay, mire, qué bonito. Sí, me encanta, me encanta. Ay, 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 muchas gracias. No, ella me está ayudando a buscar personas buenas. Le comento que también parte de este experimento, nosotros, este, si encontramos una buena persona, nosotros queremos gratificarla por la empatía que encontramos. Y, mire, gracias a Dios que... No, 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 no hace falta, de verdad. No, mire, eso, eso, no, le agradezco, le agradezco de verdad, pero esto es parte de mi experimento, ¿sí? Yo quiero gratificarla por esa bondad que muestra, por esa empatía al querer ayudarme sin compromiso. Pero le puedo preguntar una cosa. ¿Cómo le hace para tener siete perritos? Sí, ¿sabes? Yo trabajo para ellos. No, son mis familias. Claro. Son como mis hijos. Bueno, mis perritos, si te puedo decir. Sí, ¿verdad? Sí, no, yo trabajo en la cabecera que te decía. Ajá. Y, ¿sabes? Mi patrón es bien buena persona. Ay, mire qué padre. A veces me regalas así, pedacera. Y llego y les hago a mis perritos así su calito, les encanta que les revolva así con mis coquetas. Uf, ellos se ponen felices. Sí, me imagino, ¿no? Se emocionan, brincan de alegría. O sea, y bueno, las personas son bien lindas conmigo y a veces me ayudan. Saben que no gano mucho dinero. Y bueno, ¿cómo puedo? Yo no sabía. Miren, se fija lo que le digo que Dios está donde debe de estar, ¿verdad? Sabe que por ahí a lo mejor se le complica un poquito la situación ahí para mantener a sus perritos. Pero qué buena onda que también encuentre personas buenas ahí en su camino que le ayudan con la comida para sus perritos, ¿verdad? Muy buenas personas. Mire, pues yo, como le decía, yo estoy, yo estoy... Le quiero dar esta caja, le quiero dar esta caja. Esto es parte del premio que yo le comenté. ¿Es para mí? Sí, eso es para usted en manera de gratitud por ese gran corazón que mostró tener. De verdad, híjole, me fue difícil encontrar una persona así de buena. Y escuchando esa historia que tuvo, digo, que a lo mejor tuvo que pasar el mal momento ahí con su ex marido. Pero mire, encontró una familia hermosa con esos perritos. Me imagino que se hacen compañía mutuamente, ¿verdad? Pero bueno, le parece si vamos a lo bueno, vamos a destapar esa caja y dentro va a haber por ahí la gratificación que le queremos dar. Hay que abrir la caja, hay que abrir la caja para que vea lo que hay adentro. Estoy seguro que le va a servir de mucho. Lo único que le voy a pedir es que, mire, con este alfiler vamos a tronar cada uno de esos globos. Cada uno de esos globos es un agradecimiento que yo le quiero dar con ayuda de Dios. No, muchas gracias. No, hombre, gracias a usted. Y adelante, vamos a tronarlo, ¿le parece? ¿Sí? Empezamos a la una. Si quiere, nos tronamos ahí adentro para que no vayamos por ahí a lo mejor a hacer... A que se riegue el regalito, ¿verdad? Claro. ¿Va? ¿Lista? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, ¿podemos verlo? ¿Podemos verlo? A ver. Mire, a ver, pues hay que seguir entonces ponchando los globos y... Ay, mire, qué bonito que le sirve para eso. Se va a poner bien contenta. Sí, ¿verdad? Ay, mire, qué padre. Ándele, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Más? ¿Más? ¿Hay que tronarlos? ¿Hay que tronarlos? ¿En serio es para mí todo esto? ¿Todo eso es para usted? Y de verdad, eso no es nada. Nada, mire, otros dos. Dos, es más. Quiero decirle que eso no es nada en comparación a lo grande que es su corazón. Ay. De verdad le agradezco y por favor siempre manténgase corazón así de grande. Ay, gracias, Dios también te puso en mi camino. Muchas gracias. Gracias. Mire, mire, mire. Mira, trae otros dos. ¿Otros dos? Ay, es que es demasiado, ¿no? No, nada, es demasiado en agradecimiento a lo que usted hizo por mí. Me dio la mano sin saber lo que iba a hacer a cambio y hasta quería ir a pagar la veterinaria. Vamos a ponchar al que sigue, venga. ¿Qué tal? Otros. Venga, ¿cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? Es que ya es mucho, solo queda uno. Venga, ¿hay que poncharlo? Ándele. Otros dos. Trae dos más. ¿Cuántos fueron en total? ¿Cuántos fueron? ¿Podemos contarlos? Sí. Es demasiado. Ay, muchas gracias, de verdad. No sé cómo agradecerte esto. No, no hay nada, no hay nada que agradecer, de verdad. Este, yo se lo doy de todo corazón como agradecimiento. Y bueno, también Carlota ya aportó en esta ayuda para que vaya y a esos siete, a esos siete perritos, les ayude a, ahí a lo mejor le ayuda con su alimento, algunos premios, no sé, no sé qué tanto les pueda comprar. Y también para ustedes, ¿verdad? Sí, les voy a comprar muchas cosas. Ellos se van a poner muy contentos. Claro. He tenido muchos sueños con ellos que no he podido realizar. Ándele. ¿Y qué? Y esos sueños, me imagino que implica, pues, algo de gastos, ¿verdad? Ay, sí, no sabes. No había podido pagar la renta. Ándele, mire. Y me habían estado cobrando y me querían correr con los perritos. Yo ocupo un lugar donde los pueda tener a todos, porque, ¿sabes, son siete? Ándele. Y mire, ¿y con eso cree que es suficiente? No, de verdad es mucho. Ay, no sé, no sé, es que, no sé si deba recibirlos. Pues mire, eso, eso nada más es un poquito, este, de lo que yo puedo hacer por ustedes, gracias a Dios. Y, por favor, ayude, ayude a sus perritos y espero que también para ustedes les sirva. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Este, me está comentando por ahí también que tiene detalles, pues, con los pagos de su renta, ¿verdad? Que es donde también, pues, eso te ha hecho y el de sus perritos. También quiero que, que por favor me reciba esto. Quiero que por favor me lo reciba. Por favor, tómelos. Por favor, tómelos. Y estoy seguro que usted va a saber aprovecharlos de la mejor manera. Mire, téngalos. Tómelos, por favor. Tómelos. Y, y estoy seguro que, que esto le va a servir, le va a servir de mucho. Por favor. Pues, ¿qué le puedo decir? Solamente me queda que agradecerle. Nunca había, nadie me ha hecho esto por mí. Siempre hay que tener fe en Dios. Es demasiado. No, no, no. Mire, como le comento, nada es demasiado para, para poder pagar yo lo que, lo que usted hizo por mí. Ese corazón es invaluable y, y por favor, recibalos con, con todo, con todo, con todo mi corazón y con todo mi agradecimiento. Y, y disfrútenlos con sus perritos y, y, y ojalá que, que pues se queda, se pueda quedar ahí en, en, en la casita que está y pueda saldar sus cuentas, ¿verdad? Ay, sí, claro, joven, claro. Yo sé que con esto, de verdad, voy a poderles dar un lugar a mis perritos donde no estemos batallando, que, que a veces, la verdad, la persona que me renta no, no le gusta que los tenga ahí, entonces voy a buscar un lugar donde los pueda tener más libres. Ay, mire, qué padre. Ay, muchas gracias, de verdad, Dios se lo pague, Dios se lo pague, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, de verdad, este, hay que seguir confiando en Dios. Él sabe cómo y cuándo hace las cosas. Es que no lo puedo creer todavía. De verdad, pues mire, vaya y llévese ya esto con, con mucho cuidado a su casa y, y que Dios me la bendiga, ¿sí? Que esté muy bien. Yo, yo me voy a retirar junto con Carlota y, pues vaya y, y disfrútenlos junto con, con sus siete perritos. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias, que le vaya bien. Gracias.